Te has dejado escapar el tren No hace caso al corazón Y te quedas en el andén Sin billete ni solución Y aunque fuiste oportunidad No quisiste quererme bien Y ahora dime adiós Te has perdido tu tren ¿Quién te ha dicho que yo Voy a volar detrás de tus lágrimas? ¿Quién te ha dicho que un día Voy a volver? ¿Quién te ha dicho que yo? No supe dar nuestra última página Y me has dejado escapar Has perdido tu tren Solo llanto con su baile Y acampáñame en la estación Estás solo y lo sabes bien Te sigo sin pedir perdón Y que sepa quererme bien ¿Quién te escriba en su corazón? ¿Quién te ha dicho que un día Voy a volver? ¿Quién te ha dicho que yo? ¿Quién te ha dicho que yo? ¿Quién te ha dicho que yo? Voy a volver! Y aunque fui de oportunidad, no quisiste quererme bien Y ahora déjame, te has perdido tu tren ¿Quién te ha dicho que yo voy a volar detrás de tus lágrimas? ¿Quién te ha dicho que un día te voy a volver? ¿Quién te ha dicho que yo no sé cerrar nuestra última página? ¿Quién te ha dicho que yo no sé cerrar nuestra última página? ¿Quién te ha dicho que yo no sé cerrar nuestra última página? ¿Quién te ha dicho que yo no sé cerrar nuestra última página? ¿Quién te ha dicho que yo no sé cerrar nuestra página? ¿Quién te ha dicho que yo no sé cerrar nuestra página? ¿Quién te ha dicho que yo no sé cerrar nuestra página? Gracias.